No es casualidad la pareja que eliges. Bienvenidos un día más a este canal de luz de Dijeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Chamuel y te dice, no es casualidad la pareja que eliges. Ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo con aquellas personas que lo necesitan, al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones. Te recuerdo también que en el comentario fijado del vídeo y en la descripción del vídeo tienes el link para adquirir las velas consagradas con los ángeles y arcángeles. Si no encuentras el link, simplemente en internet pones Dijeon velas y allí te sale el enlace directo a la tienda. Amado mío, entre los humanos la manera de relacionarse entre ellos es muy importante en el camino espiritual. Esto incluye las relaciones de pareja, pues la pareja que tienes es un reflejo de ti mismo. En ocasiones te has preguntado si la pareja que has tenido fueron coincidencias o si fueron un propósito más profundo. Hoy te vengo a explicar que nada es casualidad, ni siquiera tus parejas. Todo lo que ocurre en tu vida tiene un significado y un propósito espiritual, amado mío. A lo largo de tu vida has encontrado personas que pensaste que conociste por casualidad, sin una explicación lógica de manera aparente. Esas sincronías amorosas suelen ocurrir después de encuentros que crees que son simplemente suerte, coincidencias y conexiones instantáneas a las que no logras darle una explicación racional. Nada de lo que vives es casualidad. El universo trabaja todos los días en el destino de todos. Todo lo que has vivido estaba perfectamente diseñado por el universo. Cada persona que conoces llega a tu vida con un propósito y motivo. Tus parejas también. El universo te junta en relaciones amorosas con personas que te ayudarán a crecer para que puedas aprender y lograr evolucionar espiritualmente. Pero ten en cuenta que tú también vas tomando tus decisiones. Tú vas eligiendo y vas haciendo ese camino también con tus elecciones, amado mío. Al abrirte a los planes del universo, permites que las bendiciones lleguen a tu vida. Debes de aprender a confiar en el proceso y dejar que la sabiduría divina te guíe a lo largo del camino. En este proceso encontrarás el amor. El propósito de cada relación puede ser completamente distinto. Al decir que la pareja que escoges es un reflejo de ti mismo, me refiero a que cada pareja que tengas se trata de una nueva oportunidad de aprender lecciones muy valiosas y de poder experimentar un gran avance espiritual. Cada obstáculo que vivas en esa relación es una nueva oportunidad para poder cultivar cualidades que son esenciales para tu camino espiritual, amado mío. Las parejas son espejos tanto para tus debilidades como para tus fortalezas. Observa la manera en la que te relacionas con tu pareja y observa cómo te hace sentir. Así lograrás saber más de ti mismo. Puedes llegar a darte cuenta de ciertos patrones de comportamiento o ciertas necesidades emocionales. Las relaciones amorosas también pueden llegar a servirte como una manera de sanar heridas emocionales del pasado. En ocasiones has tenido parejas con las que debes enfrentarte a viejos traumas, sanar y escapar de esos límites que te impiden sacar tu máximo potencial. Estas conexiones llegaron a tu vida actuando como espejo, reflejando aquel dolor del que aún no habías sanado, amado mío. A través del amor, la comprensión y la empatía mutua, fuisteis capaz ambos de sanar heridas que puede ser que no sabíais que teníais. Cada obstáculo en las relaciones se trata de estar un paso más cerca de la sanación, logrando transformar aquellas cicatrices en fortalezas y sabiduría. Entablar una relación con una persona que complemente tu energía te brinda la oportunidad de evolucionar juntos. Estáis esforzándoos por expandir límites y luchando por ser una mejor versión de vosotros mismos. Os dais la posibilidad de encontrar armonía y la plenitud en el amor. En lo que tú eres fuerte puede que tu pareja sea vulnerable y viceversa, creando un equilibrio en el que aprendéis los dos el uno del otro. El complementaros ayuda a ambos a salir de vuestra zona de confort, lograr apreciar diferencias y trabajar por metas en común. Las energías de ambos es lo que hizo que existiera esa conexión. La compatibilidad puede darse incluso con una persona muy distinta a ti. Esto es debido a las energías que ambos tenéis. Para la conexión debéis estar en la misma sintonía, amado mío. Una pareja que en el pasado resultó ser tóxica puede ser porque tú estuvieras en una mala época, con vibración baja, acabando en una relación que no te hacía feliz. Lo mismo pasa al contrario. Una relación hermosa y sana se debe a la vibración alta en la que os encontráis ambos. Cada persona que llega a tu vida trae lecciones que en el universo se acordó contigo para que aprendieras antes de llegar a la vida terrenal. Forma parte del contrato que tu alma firmó antes de nacer. A veces en esos acuerdos van involucradas personas con las que compartirás una conexión profunda y sobre todo significativa con esas personas sentirás un amor que trasciende del tiempo y del espacio. Un amor que nutre tu alma, que te desafía para lograr sacar lo mejor de ti mismo, tu máximo potencial. En ocasiones estos contratos son más difíciles, relaciones que te hacen crecer de una manera que no te habías imaginado, ya sea con relaciones kármicas o relaciones que llevan consigo deudas de otras vidas pasadas que aún no fueron saldadas. A través de las relaciones tienes también la oportunidad de sanar heridas antiguas y liberarte de patrones viejos, avanzar hacia la plenitud de tu ser. En cada conexión estás siendo guiado por las manos del universo, buscando la expansión de conciencia. Cada relación te acerca más a la verdad y a la verdad más profunda de tu existencia. Eres un ser de amor, un ser de luz. Estás aquí para aprender, para crecer y para amar, amado mío. Ser consciente de quién tienes de pareja consiste en un acto de empoderamiento antes de embarcarte en una relación. Debes de conocerte bien para que sepas realmente si tu elección está completamente alineada con tu ser. Escoge a una persona que te brinda emociones positivas, que te ayuda a estar en equilibrio y armonía con el universo. En una relación de crecimiento espiritual conjunto encontrarás un apoyo mutuo, celebrarás logros en conjunto, encontrarás la alegría y conocerás la gratitud. Estaréis en una unión sagrada donde os daréis cuenta del que el poder del amor trasciende más allá del mundo físico. Todas las personas que pasan por tu vida dejan una huella, incluso esas personas a las que prefieres olvidar, porque nada es en vano. Todo tiene consecuencias y todo sucede por algo. Cada persona con la que te encontraste, cada persona a la que amaste dejó parte de sí misma en ti, en tu historia. Cuando tu alma se encuentra con tu alma gemela lo sabes. Es como si encontrases la pieza de un rompecabezas, la pieza que faltaba para que todo encajase perfectamente. Esa conexión es muy profunda y va mucho más allá de lo que puedas ver o tocar. Encontrar a la pareja perfecta para ti en esta vida se sentirá como llegar a casa, como llegar a un lugar en el que sabes que estás a salvo, que eres protegido. Un lugar en el que puedes ser tú, sin esconderte de nada ni de nadie. Es un espacio seguro en el que puedes ser vulnerable, en el que sientes una conexión, no solamente física o emocional, sino también espiritual. Ten en cuenta también que la pareja correcta para ti estará relacionada con tu visión divina. La pareja perfecta en cada momento te ayudará a desarrollar tus dones y tus poderes y por lo tanto te ayudará a cumplir tu misión divina. No es casualidad la pareja que existe. Todo sucede por algo, amado mío. Nada es casualidad en este vasto universo. Comprende que si estás bien contigo mismo, si te amas, tendrás parejas que te valorarán por lo que eres, que te amarán. Si no te amas de manera incondicional, te resultará muy difícil encontrar a alguien que te ame así, porque el amor es la energía más poderosa, pero es una energía que comienza en ti. Mira dentro de ti, amado mío, para comprender por qué has tenido esa pareja en tu vida, qué partes de ti eran las que tenías que mejorar, qué cosas tenías que superar y qué lecciones tenías que aprender. Cada día es una nueva oportunidad para comprender mejor por qué y para qué estás aquí, amado mío. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización con el arcángel Chamuel. También deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza. En Consejos para la vida, hoy el arcángel Miguel te dice, es posible que alguna vez hayas tenido una pareja junto a la que no te sientes bien. Alguien que sabes que te hace mal, que te daña, pero sin embargo no te atreves a salir de ahí. Quizás porque tienes miedo de no volver a encontrar el amor, pero quiero que comprendas que no hay nada de amor en una relación así. Hoy te traigo algunos consejos para cuando te veas a ti mismo en una relación de pareja en la que no eres feliz, pero te sientes incapaz de salir de ahí. Lo primero que tienes que hacer es reflexionar sobre qué te aporta esa persona en tu vida. Porque todas las personas tienen sus defectos, pero sus virtudes deben ser mayores que sus defectos. Es decir, tal vez alguien tiene algún comportamiento sin importancia que no te agrada, pero el resto de cosas te hace realmente feliz. Entonces eso simplemente será un pequeño obstáculo, algo que se puede superar. En cambio cuando esos defectos son demasiado grandes, cuando te hacen sentir realmente mal, tienes que darte cuenta. No debes estar en una relación por miedo a no encontrar el amor de nuevo. Tienes que pensar que primero lo más importante eres tú y tu bienestar. Si llega una pareja a tu vida debe de llegar para bien, para apoyarte, para elevar tu vibración, no para bajarla. Al contrario de lo que has podido pensar durante mucho tiempo, no necesitas tener a una pareja en tu vida para ser feliz. La felicidad está primero en ti. De hecho, si no eres feliz contigo mismo, difícilmente vas a ser feliz en pareja. Si te quedas en una relación que no te beneficia, tu vibración irá bajando, tus energías se verán afectadas y eso se reflejará en otras áreas de tu vida, como tu familia, tu empleo, tu salud, porque todo está conectado. Tienes que darte cuenta de que no necesitas a nadie más que a ti mismo para ser feliz. Y cuando elijas a una pareja, debe ser para aumentar esa felicidad, para apoyaros mutuamente, debes elegir a alguien que haga el bien por ti y alguien para que quien tú puedas hacerle el bien. El consejo para ti hoy del Arcángel Miguel es encontrar a una persona con la que sentir una gran conexión es difícil, pero merece la pena esperar. Te darás cuenta cuando observes y vivas todas las cosas que tienes preparada el universo para ti. Debes de aprender a dejarte llevar por el flujo universal y aprender a confiar. Te amo y deseo que actúes acorde a la sabiduría que te ilumina. Te recuerdo también que en el comentario fijado del vídeo y en la descripción del vídeo tienes el link para adquirir las velas consagradas con los ángeles y arcángeles. Si no encuentras el link, simplemente en internet pones dijeón velas y allí te sale el enlace directo a la tienda. Mensaje del Arcángel Zadkiel. Tus energías es mucho más hermosa de lo que crees. A menudo te ves a ti mismo de una manera muy negativa, pero tienes que comprender que tienes una luz especial. Hay muchas personas en este mundo que son capaces de ver esa luz, ese brillo tan especial que tienes. Ahora es momento de que seas tú mismo quien puedas ver esa luz, quien comprenda todo el valor que tienes. Mensaje del Arcángel Gabriel. En este camino encontrarás cosas muy diferentes, pero de todas ellas podrás llevarte algo positivo. Sé que no siempre es fácil, pero tienes que comprender que estás aquí para aprender, para evolucionar y para crecer. Pero eso no significa que tengas que sufrir siempre, sino al contrario. También se puede aprender por medio de la felicidad. Nos vemos en el camino. Solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria de Dijeón. Decreto para una relación de pareja armoniosa y positiva. Tengo una relación de pareja perfecta y en armonía. Mi vibración se eleva en el encuentro con mi pareja ideal. Gracias padre que siempre me oyes. Este decreto lo debes de realizar durante 9 días. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 9-3-9-3. Recibo buenas noticias del universo a cada instante. Las señales me van indicando cuál es mi mejor camino. Di en voz alta. Yo soy guiado y bendecido. Para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? Tal vez haya situaciones en las que crees que lo sabes todo, que nada nuevo tienes que aprender. Sin embargo debes recordar que todas las experiencias que aparecen en tu vida te brindarán alguna enseñanza. Por ese motivo tus ángeles estarán siempre dispuestos a brindarte su energía, a indicarte cuál es el mejor camino para ti. Ellos te guían, pero tú tendrás siempre el poder de decidir. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que confíes en tu sabiduría y en tu experiencia, pero que al mismo tiempo estés abierto a la guía de tus ángeles, que estés receptivo a esa verdad que viene de todos los planos superiores. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Permito que mis ángeles me guíen. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así. El que sigue instrucciones es camino de vida, pero el que no acepta corrección se pierde. Proverbios capítulo 10 versículo 17. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es deja atrás todas esas inquietudes y esos pensamientos que te roban la tranquilidad. Es momento de dejar algunas cosas en el pasado. Si te sigues preocupando en exceso, es necesario que hagas hoy algunos cambios. Trata de distraerte, de hacer cosas diferentes, por muy simples que sean. Tu ángel te está ayudando para que las mejores soluciones lleguen a tu vida. También te dice tu ángel que es posible que esperarás contar con el respaldo de muchas personas para un proyecto que tienes en mente, pero conforme se acerca el momento decisivo te das cuenta de que estás más solo de lo que pensabas. Confía en que las cosas están ocurriendo así porque así deben ser. El éxito de tu proyecto no depende del apoyo de los demás, sino de tu propia determinación y esfuerzo. Agradece a aquellos que permanecen a tu lado y fortalécete con su compañía y tu propia determinación. También te dice tu ángel que tu camino comienza a tomar forma a medida que dejas atrás el pasado. Finalmente comprendes que hay cosas que es mejor dejar en el pasado para que no te afecten en el presente. Todo empezará a funcionar de manera positiva gracias a tu nuevo nivel de conciencia. Deja atrás las dificultades financieras y los problemas económicos. Es importante que reconozcas que tu actitud puede influir en el curso de los eventos. También te dice tu ángel que hoy es un buen día para preocuparte por el bienestar de las personas que amas. Deja de prestar tanta atención a las personas tóxicas y enfócate más en aquellos que te brindan su amor incondicionalmente. La vida sigue un ciclo y es importante que comprendas que a veces necesitas tomar medidas para iniciar nuevos ciclos. El consejo de tu ángel para hoy te dice que pide a tu ángel lo que deseas recibir, visualiza y proyecta en tu mente aquello que quieres atraer, desea todo aquello que te hace feliz y siéntete digno de merecerlo. Y las influencias angélicas del día de hoy favorecen los viajes, desplazamientos y encuentros. Aprovecha esta influencia para planear o llevar a cabo esos viajes que tenías en mente para encontrarte con amigos y familiares. Todos los signos se verán muy favorecidos por estas influencias. Y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia. Todo lo bueno llega a mí con facilidad. Todo lo bueno llega a mí con facilidad. Todo lo bueno llega a mí con facilidad. Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel Chamuel. Te hago como cada día una pregunta que hoy te la hace a través de mí el arcángel Chamuel y te dice y tú amado mío. ¿Comprendes por qué tu pareja te define? Déjamelo escrito en los comentarios. También puedes dejarme escrito en los comentarios tu experiencia con tu pareja. Si te ha gustado el vídeo dale a like, comparte para poder posicionar el vídeo y suscríbete al canal si no te has suscrito y activa la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada vez que subo un vídeo. Te recuerdo también que en el comentario fijado del vídeo y en la descripción del mismo tienes el link para adquirir las velas consagradas con los ángeles y arcángeles. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos. Hasta mañana.